Emilio Román, El Conquistador Yo empecé a cantar en la iglesia desde los 3 años música cristiana y toda mi vida fue todo lo que canté Después de que yo entré a la high school, le dije a mi madre y a mi mamá yo quiero cantar otra música que no es cristiana Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Mis padres piensan que si yo canto música que no es cristiana me voy a apartar de Dios y durante la semifinal mis padres andaban en el público sentí mucha emoción porque miré que me andaban apoyando Que te amo, que te amo, que te quiero Estoy contigo, mijo En esta final me siento reforzado porque ya tengo el apoyo de mis padres me siento ya un campeón me sentí realizado y agradecido con Dios y con mis padres y el público Ahora que tiene el apoyo de sus padres no lo detiene nada Él es Emilio Román, el conquistador Ya me han dicho que soy bueno para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Me alzo de cero, a la izquierda no me voy Crea, crea, crea Todos somos grandes y iguales Unidos originales Si no te gusta A mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por Llegar C решar ¡Gajaja! ¡Gajaja! Caja Gracias.